No crean que a mí se me ha olvidado, no crean que se me ha pasado que hemos hablado en este espacio de abordar los temas financieros, los temas de la parte de dinero, el tema de cómo generar abundancia y prosperidad. Para mí eso ha cobrado un mayor sentido a través de los años, un sentido mucho más impactante que lo que aprendí cuando estaba creciendo. Cuando yo estaba creciendo nosotros vivimos como familia un gran revés económico, lo que llevó a que desde muy pequeña yo sintiera grandes necesidades económicas. No solamente por las necesidades como tales reales de tener dificultades para pagar las cuentas, tener dificultades para pagar el mercado, etcétera, etcétera, sino además necesidades de expectativas. Y gran parte de eso eran las apariencias. Mi familia se han acostumbrado a cierto estatus, a cierto rol social, a cierta posición social que venía gracias al tema dinero. Ahora tampoco estamos hablando de él, pero yo creo que una clase media tirando un poquito alta. Pero en un ambiente donde era muy, muy importante el tema de la apariencia, el tema de cuánto dinero tienes, si tienes para esto, si tienes para aquello, si tienes para esta ropa de marca, si tienes para este viaje, si tienes... Y entonces cuando yo aparezco en el escenario, después de unos años, yo creo que yo debería tener unos seis años. Mi familia tiene un revés que los lleva a la quiebra. Y la presión era no tanto el tema de tener o no tener, sino que los demás no se dieran cuenta que nosotros estábamos mal económicamente. Y eso genera un tema de, wow, hay algo que esconder, hay algo mal en nosotros. O sea, el tema de no tener dinero se vuelve un defecto personal. Y bajo esas premisas, ¿cómo tener una conversación saludable, un modo de operación saludable, ante ese aspecto tan importante? Es que cualquiera que niegue que la parte financiera, la parte económica de alguien no es importante, pues está negando una parte realista. El dinero, claro, el dinero no lo es todo. Claro, el dinero no trae felicidad. Pero, pero, no tener un mínimo necesario cubierto, pues va a traer un nivel de distracción y un nivel de enredo muy grande. Además que para mí hay una diferencia entre partir de la conversación del dinero con respecto a las expectativas y mezclado con esos conceptos de identidad o con esos temas de que a veces se enreda con el tema del universo y a veces la conversación que se enreda con el tema de si merecemos, no merecemos, que yo creo que son enredos innecesarios, que complican más la conversación. Cuando todo eso está como con ese nivel de toxicidad, pues es muy complejo el poder ver al dinero por lo que es, de una manera realista, de una manera pragmática, de una manera neutral. Y como un medio para tener comodidad, un medio para tener posibilidades, opciones y también como una forma de poder generar experiencias, recursos, también oportunidades y posibilidades para otros. Yo empecé a notar esta importancia del tema dinero en mi vida desde muy pequeña, como les digo, porque estaba mezclado, enredado con un tema de identidad y de valía, que ahí es donde creo que es un enredo innecesario, que al contrario, intoxica la conversación, la vuelve turbia. Ahora, cuando empiezo a darme cuenta de la importancia que era para mí tener dinero, porque resolvía temas de valía, resolvía temas de mi definición, mi identidad, me empiezo a dar cuenta de la cantidad, la cantidad de creencias, de culpa, de vergüenza, de instrucciones cruzadas ante la vida que hay con respecto al dinero. Es que por un lado recibimos la gran presión de tienes que tener mucho y por el otro es ni se te ocurra tenerlo. Los únicos que los tienen son mafiosos, corruptos, avaros. Entonces, ah, no, es importantísimo que tengas dinero porque, mira, eso se necesita y por el otro te vas a ir al infierno si te llegas a tener dinero, porque más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico el reino de los cielos. Vemos cómo en nuestras culturas, por ejemplo, hay tanto tema de, ah, no, 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 es que esa persona tiene dinero, entonces tiene poder y hay que respetarlo, versus una persona humilde porque no tiene dinero, que es una persona que no vale o se le pasa por encima o lo que sea. O sea, hay tantos temas tan cruzados que uno dice, ¿cómo tener una conversación saludable con respecto a eso? Y una de las cosas, como les decía, es que para mí se transformó el tema de abundancia y prosperidad a que no solamente estamos hablando de, no solamente estamos hablando de dinero como una cifra en el banco. Porque quienes de nosotros no conocemos, y he tenido la oportunidad de conocer varias, varias personas, que teniendo una cifra gorda de varios, varios ceros en el banco, no saben lo que es abundancia y prosperidad. No tienen la experiencia de abundancia y prosperidad. O hay personas que puede que sientan la abundancia y prosperidad con respecto al dinero, pero viven en total escasez de amor, salud, disfrute, conexión, propósito. Entonces, cada vez que yo hablo de abundancia y prosperidad, muchas personas asumen que me dirijo, me refiero solamente al tema de dinero, pero para mí va mucho más allá que eso. Ahora, ¿el dinero es parte de eso? Claro. ¿Tiene que ser parte de eso? Claro que sí. No hay nada de malo. ¿Por qué no ser abundantes en todo sentido, incluyendo dinero? ¿Por qué no pensar en tener una vida cómoda económicamente, donde no tengamos que estar pensando en, no, es que si pago esto no puedo pagar aquello, no, es que si esto no hay, es que... Y dedicando una gran energía y espacio mental a ese tema por estar viviendo en escasez. Y no me refiero solamente a escasez a mentalidad, sino también escasez literal en... Esto es lo único que tengo en el banco y si pago esto no me alcanza para aquello. Ahora, ¿hay momentos en que eso puede ocurrir? Sí, claro, la parte económica también fluctúa como la vida. Pero es interesante notar cuando se nos vuelve el protagonista de la historia de nuestra vida. Se nos vuelve un modo de operación. Entonces, habíamos hablado de explorar en estos espacios, empezar a hablar del tema, del tema dinero, del tema financiero. Y lo tenemos ahí. Ahora, los que son fieles seguidores de este espacio, y se han dado cuenta de lo que hemos hablado en los últimos episodios, en las últimas charlas, y si tú hasta ahora no los has escuchado, te recomiendo que los escuches, los últimos dos o tres anteriores a estos. Donde hablábamos específicamente de quién tiene el rol protagónico en tu vida. Porque para muchas personas, eso es algo que ha sido invisible. Lo han tenido los padres, la pareja, los hijos, lo han tenido las circunstancias. Y bajo el modo de operación, que son las circunstancias los que tienen el rol protagónico, pues vemos que el COVID-19 se ha vuelto el protagonista de la vida en muchos. No se ha vuelto como la circunstancia, una circunstancia para vivir o para manejar. No, no. Se ha vuelto el protagonista. Pero eso no viene del COVID. Eso no viene del COVID. Cuando decimos, es que es culpa del COVID que vivimos de esta o esta otra manera, es porque tenemos el modo de operación de que son las circunstancias las protagonistas de nuestra historia. Y el COVID es una más. El creer que el COVID es especial o diferente y que por eso nos está afectando en la manera en que nos afecta internamente nuestra mentalidad, nuestro modo de operación. No quiero decir en que nos afecte circunstancialmente. Claro que sí. Es especial, es diferente, porque ha sido un tema intenso, global, complejo de manejar, complejo de controlar. En eso estamos de acuerdo. Pero en cuanto a que absorba el rol protagónico de nuestra vida, en eso no es especial. Eso responde al modo de operación del cual estamos tan acostumbrados y es la circunstancia, es la protagonista de nuestra vida, es la que nos dicta qué se puede y qué no se puede hacer, cómo tenemos que sentirnos, cómo no nos podemos sentir, qué es posible y qué no es posible para nosotros. Eso es lo más importante, qué es posible y qué no es posible. ¿Cuántas veces no escuchamos el, no, es que eso tocó porque es que la circunstancia, es que yo no pude aquello, o es que estoy, no, estoy con este reto económico, estoy con esta crisis y lo primero que se dice es por esta circunstancia, por Pepito, por mis papás, por el perro, el gato, la jirafa, eso es modo de operación. Entonces ponía en el título de este episodio, de esta charla, sin tener el rol protagónico de tu vida, generar los cambios, generar los resultados si quieres es muy difícil, porque por algo en las películas hay un protagonista, el protagonista es el que genera a su alrededor, es el generador, es el creador, la creadora, la generadora. Pero mientras alguien más tenga ese rol protagónico, pues ese alguien más es el que va a tener la batuta, ese alguien más va a ser el director o la directora de la orquesta. Y uno simplemente cumple el rol de, con su instrumentico de, ah, ok, esto es lo que me dice que tengo que hacer, esto es lo que me dice que puedo hacer, ah, esto es lo que me dice, aquí tengo que entrar, aquí no, no, esto no lo hago yo, esto sí lo hago yo. Ahora, ¿les suena familiar eso? Claro que sí, porque así fuimos criados, el 99.9% de nosotros, sumisos, obedientes. Y el lado contrario, esas personas que, que, que hemos visto con que tienen esa decisión de hacer que las cosas pasen y demás, generalmente, las hemos visto como roles negativos. Son muy pocas, muy pocas las personas que tenemos alrededor nuestro que podemos decir, ah, mira, esa persona es un ejemplo. Son la excepción a la regla. Esas personas que podemos admirar, que vemos como las historias de, mira, este personaje salió de la nada y logró crear esta empresa y logró crear este legado. Yo creo que, si los contamos, pueden ser con las, con los dedos de las manos. Aquellos que uno pueda decir, wow, esa persona ha tenido un rol, esa persona se puede convertir en un modelo para nosotros. Pero, ¿cuál es nuestra relación con esa persona? Ah, no, está allá, tiene algo diferente. Ese sí, yo no. O sea, vamos a tener una conversación muy basada en el modo de operación en el cual fuimos adoctrinados. Y el otro, el que vemos más común, es el aparatoso que buscando, buscando lograr lo que quiera, a costo de lo que sea, nos hace rechazar ese modelo. Entonces, voy a dar el arquetipo, el arquetipo más dramático de eso, el mafioso. el que hizo lo contrario, a sentirse sumiso, a tener que obedecer y demás, como el resto, y se tomó la vida por sus manos, pero de una forma de violencia, de agresividad, de avaricia, de ta, ta, ta. Entonces, uno dice, uy, no, yo por allá, eso yo no lo voy a hacer. Entonces, uno juzga, uno juzga, parte de ese modo de operación que rompe el esquema de ser sumiso, lo juzga como algo terriblemente negativo, porque uno dice, uy, no, a mí nunca me vayan a asociar con esas personas que no tienen escrúpulos, a mí nunca me vayan a asociar con esa persona avara, a mí nunca me vayan a asociar con, o con el corrupto, o con el, no, no. Y quedamos en el limbo, donde entonces es más seguro, más fácil quedarnos siendo, teniendo un papel de extra, un papel secundario en nuestra propia película. Porque en ese, el rol protagónico lo tiene la autoridad, la institución, la doctrina, lo que sea, y nosotros estamos seguros, a salvo porque nuestra misión es cumplir esas reglas. Porque la otra película donde el protagonista era el no sé qué y el mafioso o el corrupto o el este, era, no, 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 uy, no, no, yo por allá no. Y el otro lo vemos tan lejano que es, no, eso no soy yo. Es increíble que esas personas, siendo que el universo es igual de abundante, escuchen esto, siendo que poniendo toda la lógica, poniendo todo el sentido, todo el análisis que podamos hacer, el universo es tan abundante para ti, para mí, para las personas que tienen abundancia y prosperidad en todo sentido. es el mismo universo y a pesar de que todos tenemos acceso a la misma abundancia, ellos son la excepción a la regla. ¿No les parece eso fascinante? La excepción a la regla deberían ser las personas que tienen un modelo de operación, un modelo de operación de escasez, de limitación, de sufrimiento, de ansiedad, de frustración, de todo esto, que viven como a cuentagotas, ellos deberían ser la excepción. Y me adhiero a ese grupo porque lo viví por muchos años. Eso debería ser la excepción, esa forma de operar en la vida, porque el universo no funciona así. El universo no generó voy a darle a este árbol unas cuantas hojitas, no, no más de cinco, no, no, no más, no más, tú eres limitado, no, las cosas florecen y florecen en abundancia. Las cosas se regeneran y se crean en abundancia. Entonces, la excepción, ¿cuál debería ser? Aquello que vive en limitación, en escasez, porque lo otro es lo que va más alineado con la naturaleza misma del universo. Eso debería ser lo común y no lo es porque, por la forma como nos hemos acostumbrado a funcionar desde acá. No por cómo es el universo, sino porque como nos hemos acostumbrado a relacionarnos, a definir y a creer que el universo es. ¿Te parece eso fascinante? Donde ya no vivimos aliados aliados, alineados, sincronizados, integrados con la naturaleza misma del universo, de cómo lo vemos funcionar en la naturaleza, cómo lo vemos funcionar en nosotros, donde no tenemos tres celulitas, sino millones, donde no nos dijeron uy, no, a ti no te vamos a dar suficiente para que pases de esperma y óvulo, te vamos a dar un poquito y te quedas ahí, florecimos. ya no estamos, ya no operamos desde ahí, operamos desde toda una serie de creencias, ideas, historias, así es la vida, así es, fascinante, y desde ahí donde todas esas reglas, historias y demás se convirtieron en el rol protagónico, en el hilo conductor, ellos son los escritores, los que nos dieron el libreto, los que nos dieron ese hilo conductor, desde ahí decimos quiero más dinero, cómo tengo que hacer para, díame qué hacer para tener más dinero, no es que primero hay que ir a una conversación más profunda, que es por eso que hemos estado hablando todos estos en vivo acerca de eso, porque a menos que se cambie desde ahí, no te sirve de mucho intentar presionar, esforzarte y demás, solucionando en el nivel de acción cuando seguimos operando desde el mismo nivel, cuando no hemos apropiado, no nos hemos reapropiado de nuestra propia vida, cuando seguimos reaccionando, como respondiendo ahí a lo poquito, sobreviviendo, pero quiero más dinero, quiero más dinero, no, 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 es que a menos de que ese modo de operación empiece a cambiar, los resultados que buscamos simplemente no son un match, simplemente no encajan con esto otro, pero cuál es la gran noticia, nada te impide cambiar ese modo de operación, nada te está limitando, ni tu pasado, ni la gravedad de tus circunstancias, ni tu genética, nada, y menos si estás en esta conversación, porque para eso hemos creado estas conversaciones, para eso es que estamos compartiendo todas las herramientas de coaching, de transformación, para que puedas redescubrir eso que está en ti, para que empieces notando esa diferencia entre, wow, mira mi modo de operación que estaba basado en un pocotón de cosas que he dado por ciertas, que todavía parecieran algunas que tienen ese peso de verdad, ah, wow, no, espérate, el hecho de que tengan peso, sensación, sentir de verdad, no quiere decir que sea la absoluta verdad, ah, ok, y si eso no ha sido mi verdad, quiere decir que no me ha limitado, que no estoy limitándome por ello, que no tengo que limitarme mejor por ello, que no estoy definido, definida por ello, wow, y si eso es así, déjame abrirme algo, más, déjame abrirme a una faceta de conocimiento, a una perspectiva del universo donde lo puedo ver más por lo que es y no por lo que me han enseñado que supuestamente es y no es, déjame abrirme a explorarlo para verlo más por lo que puedo ahora observar libremente que es y no por lo que me han enseñado que es y no es, esto es una conversación supremamente poderosa para tener en pro de los resultados que quieres, en pro de la calidad de vida que quieres, me encantaría que te dices la oportunidad de tomarte un espacio luego de que cerremos para decir wow, espérate, ¿qué fue lo que me resonó de esto? un minuto, ¿cómo así que que el universo es abundante yo lo veo así? un momento, ¿qué ejemplos tengo de que el universo es abundante? un momento, ¿qué es diferente entre lo que yo me acostumbré a definir que era así versus lo que puedo observar que era así? ven, espérate, ¿qué fue lo que dijo Karen de que de que ¿cómo así que los ejemplos de abundancia son la excepción? ¿por qué lo otro es la regla? y es ¿cómo así que eso debería ser diferente? si tiene lógica de que sea diferente, espérate, ¿cómo es que esto ¿cómo es que esto es una realidad para mí? ¿cómo es que este mundo que ella está hablando es una realidad para mí? espérate, qué bueno que puedas tomarte el tiempo de aterrizar esto, de saborearlo y darte la oportunidad de retar aquello que has dado por cierto como limitante que además acá no hay culpas todos todos los hemos hecho todos involuntariamente es más eso de la culpa y de arrepentimientos y reproches eso es parte de ese modo de operación obsoleta entonces ¿cómo puedes abrirte a algo más? ¿qué es lo que que es lo que no hay culpado